Mi mar tiene colores no pensados Y el sol moja el pincel en mi paisaje Me enciendo entre volcanes apagados Llena estoy de luz por todos lados Y descorcha mi alegría el oleaje ¡Qué rica estoy! Con Jable quiso el viento definirme Celebro cielo y mar en tierra firme Mi sol te besa y mi orilla te abraza Y mi buena gente te hará sentir en casa Soy agua y viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!